¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay, aquí estamos con Dragon Ball Z Super Butoden 3. Así es, y les comento que había que tocar un poco más los juegos de anime y puede que la próxima semana toquemos uno, o sea, otro en especial para que los sigamos tocando y jugarlos al canal. Sí, para seguir trayendo. Así que, bueno, vamos directo al grano y así se ve, bueno, el juego en sí y no está nada mal, pero bueno. Ya, vamos al juego. Creo que el mando no me responde. Ah, no, sí me responde. Bastante troll. Y vamos contra la CPU. Vamos a elegir a Goku contra Vegeta. Va a hacer unas lindas partidas. Igual no olviden, como siempre, que en la descripción dejaré las redes sociales, el Twitter, mis dos cuentas de Instagram, el Facebook y la página oficial. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido. Mientras tanto, Goku y Vegeta están dialogando un buen diálogo. Y eso que, la primera vez que toco este juego y no está nada mal. El mapeado, las texturas, el escenario, sí. Nada mal. Atrás, atrás. Oh, le arrojó un ataque. Creo que yo sé lo que me hagan. A veces no sale porque... Tienes que combinar las flechas con el... Con el A, si no me equivoco. Porque es lo que yo entendí para hacer los ataques especiales. Vegeta queda acabado. Y pobrecito. Ahora le damos con... Gotenks contra Trunks. Y de verdad, me da risa... De cómo se ve el diseño cuando son chicos. Entonces vamos directos al torneo de las artes marciales. Oh, la música también es lo magistral. Como que te da la sensación, como... Sí. El soundtrack es lo mejor para un juego. A ver, las... Los movimientos. Sí, no está nada mal. Vamos, cargando el King. La señora. No. Ahí está. Y amarillo, y amarillo, po. Yo esperaba un... Un normal, pero parecía como otro ataque. Sí, yo creo que... Algunos ataques con diferentes colores... A lo mejor no fueron muy bien trabajados... Debe ser por... No sé, por... Por el tiempo que salió el juego. Si nos damos cuenta... Cuando el juego ya está a punto... Ya de... De salir a la venta... Ya de salir a la venta... Sí suele pasar que... Que no se pueden terminar los ataques... Y entonces... Ese es el motivo. Uy... No sé qué pasó. Yo creo que ese si fue como... Ha-ha-ha-ha. Bien, y Gotemps ganó el combate... La ganó, la ganó. Ahora vamos con El Super Kaioshin Contra Majin Bu Le damos en este escenario Y si Ya, vamos con unos diálogos Hoy el Majin Bu se ve exitoso Con esos sprites Pixelados Pixelados No se porque dije eso Ignoren eso Los textos Todos los textos en japonés Y sale Babidi Usted cae sin mi hijo Justo sería el despertado A ver La animación, si Ah, como carga Carga, carga bien, épico A ver ahora, vamos a ver A tener cuidado con los ataques Uy, eso sí que me dolió No me sale Uy, eso sí que me dolió No me sale No me sale No me sale Eso sí, eso sí que se la comió Y como se salta Y ganó el combate Bien, bien Bien, bien Ay, como salta Qué buena voz, eh Oh, me gusta esa animación Wow A ver, parece que Parece que algo le pasó Ahí se va a despertar Ya Continuemos Vamos con Gohan contra Dabura Lo vamos a hacer No No se te cae sin mi hijo Sí, en este escenario Ok Le damos Y veo que están hablando Sí, están hablando muy serios Ya Le damos al combate Y sí, a veces Cuesta como Manejar un poquito Al personaje Bien Usted no hable Ay, que me confundo Vamos cargando el King Vamos a hacer nada Ahí Oh En serio Me bloqueó el ataque Oh No 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¡A último momento me sale! ¡Qué buena victoria! ¡Oh, el Dabura sí que la recibió bien feo! ¡Pobrecito! ¡Ya! ¡Ya! Le damos gol... A ver, a ver, a ver... Trunks contra el androide 18 Porque les cuento un detalle curioso Que pasó la serie Trunks y Goten fueron descalificados del torneo de las artes marciales Y eso que... Que no se podían dos contra uno Y como... El referee Al saber eso Que dos contra uno no vale Lo descalificó Lo descalificó a los dos Y claro... Así que lo vamos a hacer acá En el torneo de las artes marciales Y bueno... Para que disfrutemos de esta linda batalla Si, porque dos contra uno no vale Osea... ¿Quién haría eso? Bueno, contra uno bastaba Pero... Hasta el maestro Roshi se dio cuenta Ya... Ya... Vaya, ese no me lo esperaba ese golpe No, nada me sale ¡Oh! Buena A ver que salió un poquito No, nada me sale ¡Oh! Buena A ver que salió un poquito A ver que salió un poquito Bien Bien Uy, bien Antes no me había salido esa técnica Ah, creo que ya le estoy empezando a agarrar esto de los ataques especiales Y el ganador es Trunks Bien, lo acaba de ganar Y ahora Y ahora la batalla del siglo es... Si, si La batalla del siglo es... Si, si La batalla del siglo es... Esta sería la última Esta sería la última Y nos vamos a despedir Ok No, lo hostia Toda la batalla del siglo es... ¡Muy, no! ¿Y nos vamos a despedir! Y ahora... Si, si Es como... No, no No, no No, no No, no No puedo comentar tanto, ya que sepa, oh se lo hizo Vegeta ganó el combate, y a esta vez no murió, si quedó vivo Cambiamos la historia Cambiamos la historia Esta vez ya no murió Así que ya podemos estar Más tranquilos que nunca Hemos cambiado la historia por completo Y esta vez Bueno, van a acabar con Magic Book Si, mucho texto Bueno chicos Muchas gracias por ver este video Y no olviden Dar su pulgar arriba Para más apoyo Y así para que pueda subir más contenidos De juegos clásicos Y puede que la próxima semana El martes o el jueves Puede que suba un poco más de clásicos Aparte de los juegos Modernos De la nueva generación Y se le agradece Que apoyen al canal Bueno Ojalá que les haya gustado Y que tengan un lindo día Así que Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Y así es Y así es Ojalá que el jueves Y así es Y así es Y así es Y así es